¿Qué le faltó a Joke para abrochar y salir vencedores en este partido? ¿Lo sorprendió Gimnasia o pensaban que iba a ser un partido así, muy parejo, que se iba a definir en el final? Siempre los partidos de Gimnasia son así, creo que los partidos entre los salteños, lo mismo con la U, cuando juegas este partido no importa cómo venís, no importa quiénes están en la cancha, creo que al defender estos dos grandes clubes siempre se define así.